Para hacer realidad un sueño hace falta coraje, sacrificio, perseverancia y fuerza de voluntad. José Antequera luchó por ser grande y empezó desde lo más pequeño. Lo hacía porque estaba convencido de que algún día sería un locutor profesional. El escritor Carlos Enrique Aguilar Mora nos narra esta historia de lucha por conseguir triunfar en el extranjero, dejándolo todo atrás en su empeño. Gracias.